Luego de que Yael Castillo quedara fuera de los Juegos Panamericanos Toronto 2016 y los Juegos Olímpicos de Río 2016, el deportista regresó del retiro para obtener bronce en los campeonatos mundiales de natación en Corea del Sur y llevarse la medalla de oro junto a Juan Celaya en la competencia de clavados sincronizados en los Juegos Panamericanos de Lima 2019. Primero, muy contento, muy contento por ambos, tanto por el Mundial como los Panamericanos. Ambas competencias son muy importantes para mí, cada una tiene su significado. Ahorita, pues bueno, el Mundial es el que dio la plaza para México a los Juegos Olímpicos de Tokio. El Panamericano, pues bueno, primer lugar Panamericano, una medalla para aportar, una medalla de oro aportando a la selección mexicana que hizo historia en los Panamericanos y la verdad muy contento, muy orgulloso. En entrevista para Notimex, el deportista de 32 años afirmó que está confiado del equipo que ha formado con Juan Celaya para prepararse para los Juegos Olímpicos en 2020. Se podría decir que es un compañero nuevo, pero ya llevamos más de dos años entrenando, compitiendo. A pesar de que es muy joven, tiene 21 años, pues bueno, ha sabido llevar las cosas, ha sabido aguantar la presión, podemos hacer bien las cosas. Tenemos el alto grado de dificultad no solamente de México, sino del mundo. Nuestro cuarto clavado, que son las dos y mal frente con tres giros, traen un grado de 3.9 y nadie lo está tirando en el mundo. Estamos muy contentos por eso y tenemos la confianza de que vamos a, si se nos da la oportunidad, de que vamos a ganar una medalla en Tokio. Castillo comentó que solo le resta esperar a que la Federación Mexicana de Natación defina quienes quedarán en el clasificatorio para ir en busca del sueño olímpico en Tokio 2020. A otras personas se les ha dado la oportunidad o se les dio la oportunidad en su momento, como lo fue para Río 2016, quedando en octavo lugar mundial. Y ya de ahí, pues ya no se hizo un selectivo, ya no se hizo nada, simplemente la Federación decidió eso. Mi caso fue que yo no hablé, yo no dije absolutamente nada, simplemente respeté lo que dijo la Federación. Me gustaría que la Federación Mexicana de Natación confiara en mí, confiara en este tercer lugar. Va a ser una lucha de lo mejor del mundo. De verdad que a quien sabe de clavados, quien conoce de clavados, pues realmente sabe que nosotros tenemos la posibilidad en las manos, simplemente seguir trabajando como lo hemos venido haciendo y tirar nuestros clavados como igual, los entrenamos. De verdad que estos clavados no son nada fáciles, traemos 3.8, 3.9, 3.4, o sea son clavados que son lo mejor de lo mejor en el grado de dificultades. Me amo lo que hago, amo mi deporte, lo disfruto, lo disfruto mucho y me siento aún con la energía a tope, con la energía bien. Gracias a Dios no he tenido lesiones y eso es lo que me ha permitido el seguir dando buenos resultados.